A sus 15 años, Luis Alberto Sandoval inició su trasegar en el mundo de la música, buscando ganar un espacio en este género que representa a la tierra colombiana. Hoy tiene 23 y afirma que lograrlo no ha sido fácil. De hecho, considera que apenas inició este proyecto, del que ya contempla sacar su primer sencillo. El gusto por la música inició por un tío que interpretaba la guitarra y que obviamente por ser oriundo de una tierra de guitarras, me llamó mucho la atención de este instrumento. Además, yo presenciaba mucho los festivales que se hacen en Codazzi cada año y cuando veía a esos tríos participar, me generaba curiosidad y un día le pedí a mi papá que me regalara una guitarra, dijo Luis Sandoval. El artista vallenato inició interpretando música pop, posteriormente a ello pasó al vallenato, decisión que no fue fácil, pero quiso proyectar su talento con las raíces que lo representan, es decir, la música de acordeón. En varias oportunidades ha sido contratado para shows en vivo y dentro de su repertorio cuenta con canciones de Felipe Pelaez, Silvestre Angón, Martín Elías, entre otros. Luis Sandoval, como se conoce en sus redes sociales, tiene raíces codacenses, pero vive hace muchos años en Bellupar, alterna música con la carrera de bacteriología, de la que cursa el octavo semestre. Yo manejaba una pelea con mis docentes porque me veía más comprometido en la parte musical que en la academia. Ellos me animaban mucho a que no descuidara la carrera, que era posible las dos cosas, y aquí estoy aún estudiando, manifestó el artista. En medio de la cuarentena, Luis ha aprovechado el espacio para sacarle el jugo a sus redes sociales, lo que le ha permitido interactuar con artistas jóvenes como él a través de live en Instagram, mostrando así su talento. Hay muchos artistas reconocidos en la música de Yenata que me muestran su apoyo dejándome participar en sus live, sobre todo ahora en este tiempo de cuarentena. Yo sigo recordando cosas, recuerda el beso que me diste una mañana, yo sigo recordando cosas, mientras dices adiós y yo, yo sigo recordando cosas. Mi amor, recuerda cuando enseñé a besar, ¿verdad? Y entonces ¿por qué quieres terminar? Yo sigo recordando cosas, mientras dices adiós.